MÚSICA MÚSICA Como si España fuera el universo de Star Wars, aquí también tenemos un montón de nuevos impuestos y discusiones interminables en el Congreso. Aquí, el caballero Jedi enviado por el canciller Sánchez sería Pablo Iglesias, que ha visitado en prisión a los líderes de los planetas que quieren abandonar la República para ver si apoyan los presupuestos. Eso no se le habría ocurrido ni a Josh Lucas. En nuestro reino, que no república, el gobierno plantea una subida masiva de los impuestos que ya existen, IRPF, patrimonio, sociedades y la creación de otro montón de tributos nuevos, la tasa Google, la tasa Tobin y el impuesto al diesel. Sea uno particular o empresa, rico o pobre, no se va a librar de que le metan la mano en el bolsillo por algún lado. Lo peor de todo es que, a pesar de la subida, todos estos impuestos no van a recaudar ni de lejos lo que espera el gobierno, que ha hecho unas previsiones galácticas. Y como lo de reducir el gasto sigue sin plantearse, eso se va a traducir en un déficit mucho mayor del que estamos obligados a cumplir, de hasta el 2,4% según AXA. Si eso ocurre, Bruselas nos declarará la guerra y entonces sí que vamos a necesitar que la fuerza nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!